Señores y señoras, es un placer y un honor de darles la bienvenida al webinario inspirado en la Labato Sisi, En Camino a la COP15. Este webinario se ha traducido en cuatro diferentes idiomas, francés, español, portugués e italiano. Para poder escuchar a las intérpretes, por favor seleccionen el globo, el icono del globo en la parte inferior de sus pantallas y seleccionen el idioma deseado. Gracias. Quisiera empezar reconociendo las tierras y los lugares de donde vengo, de donde venimos y dándole honor a todas las personas y a las criaturas que pertenecen a esas tierras. Y que representamos aquí. Soy Susana Espinoza Soto, vengo de Ecuador, Sudamérica. He trabajado en la región amazónica, sobre todo con los indígenas, desde el 2016. Antes, como coordinadora de los procesos de mapeo eclesial, de las condiciones sociales y medioambientales de esta región tan amplia. Y lo he hecho en nombre de la asociación. De la asociación católica, por lo que se refiere a la red eclesial panamazónica. Y he trabajado con otras redes. Y doy una gracias especial a nuestros huéspedes de honor, el cardenal Turkson y la señora y doctora, doctora Jane Goodall. Que son nuestros oradores principales para la reunión de hoy. Durante sus presentaciones, les invito a que vayan escribiendo sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Que pueden seleccionar encontrándolo en la pantalla, en la esquina inferior de sus pantallas, para poder ir poniendo sus preguntas a los ponentes. Ahora les invitamos a que se nos unan para una breve oración juntos. Empecemos. Les invito a cerrar los ojos. Concentrarnos en nuestra respiración y permitirnos estar en la presencia. Y sintonizarnos. Y sintonizarnos completamente para estar totalmente presentes en este momento. Cerrando sus ojos y respirando. Vamos a mirar ahora unos diálogos y unas miradas y fotos muy fuertes que nos invitan a mirar la belleza de nuestro mundo. Mientras rezamos esta oración. Mirándoles directamente a los ojos a las criaturas de este mundo. Hay esperanza en nuestros ojos. Cuando verdaderamente nos vemos los unos con los otros. Como la luz. Que está en nuestros ojos. No tenemos miedo de la oscuridad. Abramos nuestros corazones. Hasta los confines de la tierra. Seguimos adelante. Somos sagrados. Somos fuertes. Somos bellos y pertenecemos. Aquí. Por favor, escuchen nuestras palabras. Gracias. 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 Hay esperanza en nuestras voces cuando nos escuchamos los unos con los otros. Las barreras desaparecen con cada historia que contamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres. Ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores. Para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa. A contemplar, admirados y reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas. En nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Ahora tengo el honor de presentarles a su eminencia al Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterium para la promoción del desarrollo integral humano. El Cardenal Turkson nació en Ghana y tiene también un título en Divinidad de la Universidad de Hudson, New York. Y fue ordenado sacerdote en el 75. Recibió su doctorado en la Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico Pontificio de Roma en el 92. Ese mismo año fue nombrado arzobispo y sucesivamente en el 2013. Fue elevado a Cardenal por el Papa Juan Pablo II. En el 2009 fue el orador de la Segunda Asamblea Especial representando a África en el Sínodo de Obispos. Y luego el Papa Benito XVI le nombró como presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. En el 2013 el Papa Francisco le confirmó como cabeza también de ese mismo consejo y en el 2016 le nombró como primer prefecto del Nuevo Dicasterio para la promoción integral del desarrollo humano. El Cardenal Turkson ha tenido un rol importante en la preparación de la difusión de la encíclica de Papa Francisco, Laudato Si. A usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tus palabras, por tus palabras de introducción y les agradezco por estar aquí a todos en este evento. No puedo ver todos sus rostros y no podré verles directamente en la cara como quisiera y deseara, pero sé y siento que están aquí. Y les reconozco, reconozco aquí su presencia y sus excelencias, señores y señores y queridos. Les saludo en nombre del Dicasterio del desarrollo humano integral del Vaticano y tenemos el honor de organizar este seminario esperando que tenga éxito, pero sobre todo en preparación del encuentro que tendremos, el COP15 que tendremos en Bombay. Hoy nos vamos a centrar en la biodiversidad y vamos a examinar dos puntos que de hecho están relacionados, el contexto actual de la crisis multifacética y la salvaguarda de la biodiversidad. Los dos son muy importantes y cruciales, ya que en el mes de octubre de 2020, la Plataforma sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas nos informó que las acciones humanas, que de hecho van en contra de las leyes por el respeto a la biodiversidad, están llevando a lo que es la pandemia que estamos viviendo. Y por lo tanto, si esto es cierto, es un elemento muy importante el hecho de que estemos aquí nosotros hoy tratando este tema. Por lo tanto, solo hace un año hemos experimentado la primera oleada del COVID-19, esta onda expansiva que nos ha llevado al colapso de la economía mundial. Además de que ha afectado otras estructuras sociales muy importantes, la crisis económica ha ampliado más la brecha que ya existía entre ricos y pobres. Y nos ha mostrado que necesitamos mejorar el acceso a los cuidados médicos para las personas que pertenecen a las áreas y los sectores más pobres de nuestra sociedad. Y como dijo, como se ha dicho, esta pandemia, de hecho, nos alerta sobre el hecho de muchas otras que podrían haber. Y ese es un tema que deberíamos considerar. Y dado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica, la actual pandemia nos alerta sobre el hecho de que cuando la naturaleza está enferma, la humanidad también lo está. Y por lo tanto, el Papa Benito XVI ya escribió sobre esto en el 2009 en su encíclica, en la Caritas Veritatis, en la que dice que la manera en la que la humanidad trata al medioambiente, esto afecta también la manera en la que se trata a sí misma y viceversa. Esta situación, por lo tanto, hace que la sociedad tenga que revisar su forma de vivir y sus estilos de vida. Y esto tiene que ver con el consumismo que vivimos, ya que ninguno de esos elementos de la creación, de hecho, son independientes, son variables independientes. De hecho, se afectan las unas con las otras y por lo tanto, este agosto de una de ellas, de uno de esos elementos, afecta a los demás componentes y elementos de nuestra sociedad. Por lo tanto, la sanidad, la salud de la humanidad depende de la salud de la naturaleza. Si la naturaleza está enferma, causa de la contaminación, la destrucción causada por la humanidad, entonces también la humanidad va a sufrir. Esto nos muestra, por lo tanto, que estamos interconectados y que la crisis ecológica, cuáles que quieran sean sus orígenes, tiene consecuencias muy fuertes y tiene que ver con nuestra crisis antropológica y afecta también a los seres humanos. Y esto todo se debe a su comportamiento. Para nosotros, en el Vaticano y para todos nosotros, esto significa que tenemos que reconocer que en nuestras adiciones judio-cristianas, que se fundan en las estructuras, reconocemos la importancia de las criaturas y de las especies y de todos los seres vivientes y de la persona. Y en los primeros capítulos de la Génesis se dice claramente que la creación y la vida eran diversas y así fueron creadas desde el principio de la creación. No solo existían los hombres o algunas especies, sino que se crearon los animales, los insectos, las aves. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que reconocer. Y en la Biblia luego, la biodiversidad viene reconocida como la forma. En la que se expresa en la doctrina social de la Iglesia también, la biodiversidad se reconoce y nos reconoce como la creación de Dios. Un don sagrado hecho por Dios y cada criatura tiene un valor intrínseco y de hecho esto es el objetivo. El objetivo es el de cuidar de cada una de estas criaturas. Cada criatura es una manifestación del amor de Dios para con nosotros y de su gloria. Los que están acostumbrados a leer las estructuras podrán reconocer que esta es una oportunidad para reconocer la gracia del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 19, donde se profundizan estas palabras y estos conceptos. Hoy existe una deconstrucción de los dones que el Señor nos ha dado. O sea, la creación de la biodiversidad en las varias especies y ecosistemas nos están pidiendo ayuda. En la Laudato Si, el Papa Francisco repite constantemente que son las criaturas las que nos piden ayuda, que están clamando porque nosotros les escuchemos. Son millares de especies, animales, de plantas que se están destruyendo y que no conoceremos, que nuestros hijos no conocerán porque se han perdido para siempre. Esto lleva a una deuda, una deuda ecológica muy grande que tendremos hacia nuestros hijos por la explotación y destrucción que hemos llevado a cabo en este mundo. Muchas son las especies que son destruidas o serán dañadas y la extensión de la destrucción de los mamíferos, de las aves es visible. Pero también son muchas especies que aún existen y que pronto ya no existirán invertebrados, insectos, reptiles, hasta los corales. Todo esto desaparecerá, se perderá a causa de nuestra conducta, de nuestra manera de tratar la naturaleza por ser abusivos. Y por lo tanto, por estas razones, es muy importante que nosotros protejamos la biodiversidad de la tierra y que lo hagamos a nivel global. Esto ya se ha hecho a través de la Convención de la Biodiversidad. Una convención muy importante que reconoce la necesidad de un enfoque transversal y multisectorial para poder promover la sostenibilidad de la diversidad biológica. Es cierto que la biodiversidad existe de diferentes maneras en diferentes partes del mundo, en las áreas tropicales, en las selvas, como la selva amazónica, en los desiertos. Son diferentes las realidades y esto hay que reconocerlo. Y también tenemos que reconocer que también las diferentes temperaturas en la tierra también afectan la biodiversidad. Pero también tenemos que reconocer el valor crucial que tienen todos estos elementos y estas especies para la vida en general sobre la tierra. Tendremos pronto la COP15 de las partes para la Convención Biológica sobre la Diversidad y se tratará del tema sobre el cuidado, los cuidados de la naturaleza. Y el deseo es que para el 2025 se desea conservar, valorar y restaurar nuestros ecosistemas y nuestros servicios para sostener y mantener un planeta que sea saludable y sostenible para todos los pueblos y para todas las criaturas. La biodiversidad se incluye en el concepto de ecosistemas, pero no son lo mismo y no son dos conceptos que se pueden intercambiar. El primero considera o hace que tengamos que proteger las áreas afectadas para que nosotros podamos ver que hay una interconectividad e integridad. Y los ecosistemas son los que soportan las poblaciones de todas las especies para que puedan desarrollarse y crecer. Y la reducción en sus números reduce el número de las especies. El segundo objetivo es valorar, por lo tanto, el aporte, la contribución de la naturaleza a las personas, por lo tanto, aumentar la superficie protegida para poder garantizar la conectividad. Valorar la contribución de la naturaleza a las personas para mantenerla y mejorarla y mediante la conservación y la utilización sostenible en apoyo de la Agenda de Desarrollo Global en beneficio de todas las partes. Tres, compartir de forma justa y equitativa los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. Y por último, el último objetivo, el final, es comprobar los medios de aplicación para lograr todos estos objetivos y las metas relativas a ellos. Por lo tanto, la tarea que se nos ha asignado y que todos tenemos es la de reflexionar y encontrar formas diferentes de responder a estos desafíos. La iglesia siempre ha levantado su voz profética para proporcionar una base espiritual para la reflexión sobre la protección de los pobres. Y esto también incluye la biodiversidad de la Tierra y sus ecosistemas. Ustedes no saben cuánto las palabras del Papa Francisco han resonado sobre esto. Y ustedes sabrán cuánto, de hecho, desde esta perspectiva, también hablando de San Francisco y su mensaje, la biodiversidad es parte del llamado a también alabar al Señor y que se hace en la alabanza de Francisco de Asís, de donde él habla de la fraternidad universal de la humanidad. Y esto no solo porque, de hecho, estamos interconectadas a las especies, las unas con las otras, sino también porque todos, de hecho, somos una sola especie que alaba al Señor y le agradece por la creación. Por lo tanto, la iglesia afirma que los seres humanos son los responsables de cuidar de la naturaleza. Y eso lo dice la Génesis, donde dice que hemos sido, se nos ha mandado a labrar y guardar, o sea, cultivar y cuidar lo que quiere decir cultivar y arar y trabajar para guardar y cuidar de la vida y su supervivencia. Y cada comunidad puede tomar de la generación de la tierra lo que necesite, pero respetando el equilibrio que hay entre las criaturas y el mundo. Este imperativo sobre el guardar y cuidar también es un elemento muy importante para nosotros seres humanos, lo que significa también preservar la naturaleza. En el libro de la Génesis se habla de este concepto desde una perspectiva de liberación, donde se dice, bueno, se trabaja siete días, seis días, pero el séptimo se descansa. ¿Y se descansa por qué? Porque eso asegura también proteger, porque se deja de afectar la naturaleza. Por lo tanto, el Señor nos invita a cuidar, a labrar y guardar. Por lo tanto, cultivar y cuidar el jardín del mundo. Eso significa cultivar, a labrar y trabajar, pero también guardar significa cuidar, proteger. Eso significa que la Biblia usa estas palabras para enseñarnos que tenemos que cuidar de la tierra. La Génesis nos invita a cuidar del jardín del mundo. Y también esto se parece a la descripción de la relación entre Caín y Abel. Por lo tanto, siempre tiene que ver con las relaciones entre seres humanos y con las criaturas. Es la relación de fraternidad a la que nos invita la Biblia. Y por lo tanto, para anticipar el himno de la creación de Papa Francisco, cada elemento que existe en la creación es un hermano, es una hermana para nosotros. Y se nos invita a tratar cada uno de ellos con afecto, con responsabilidad y con cuidado. Hay acciones claras necesarias para salvaguardar la biodiversidad. Cada criatura debe ser apreciada con amor y respeto. La carne y la materia deben ser contempladas como el reflejo de la gloria de Dios. Y estamos llamados a desarrollar y contribuir urgentemente programas y estrategias de protección, con especial atención a la salvaguarda de las especies en vías de extinción. Estamos llamados colectivamente a vivir una conversión ecológica. Una conversión ecológica es un cambio que permitirá a la creación de existir en todas sus formas. Una conversión ecológica será un cambio de mentalidad y de perspectiva, de corazón, de vida, para pasar de un deseo de control y de dominio a soltar y entregarse con apertura para proteger. Y esto es lo que nosotros sugerimos como manera de salvaguardar la biodiversidad para el bien de todos nosotros. Y esto es porque cada criatura refleja algo de Dios y debe ser respetada por nosotros. Los pueblos indígenas son custodios fundamentales de la biodiversidad. Son los custodios de la biodiversidad. Y cuando empezó el Sino de las Amazonas aquí en el Vaticano, el Papa Francisco les reconoció como grandes maestros para la conversación y para la biodiversidad. Por lo tanto, no solo son custodios de sus propias culturas, sino también lo son para todos nosotros, para enseñarnos cómo conservar la biodiversidad mundial. Y tenemos que respetar y proteger a estos pueblos y sus formas de vida. Porque si queremos proteger el mundo natural, es necesario proteger los que de hecho son sus custodios. La familia humana puede aprender mucho de ellos. Y por lo tanto, tiene que prestar mucha atención a ellos y cuidados. No podemos considerarle como una forma de idolatría. No es así. Su religión y su relación entre la naturaleza y los pueblos indígenas es muy fuerte en sus formas. Y no es algo que tengo que decir, no confío en ello porque es idolatría. No. Es una relación que se ha generado y se ha desarrollado en las épocas. Y que de hecho nos hace entender la importancia de la relación entre los seres humanos y la creación. Por lo tanto, amigos, para poder salvar la biodiversidad y salvaguardarla, podemos actuar plantando árboles y siendo asociaciones que cuidan de la tierra y de los mares. Pero debemos actuar juntos. De todos modos, para que no haya más pérdida de biodiversidad. Y hay que priorizar la restauración de los ecosistemas degradados. Degrados, incluso en las tierras de la iglesia que pertenecen a la iglesia. Podemos cultivar jardines de laudato si, capillas vivas, apoyar la agricultura regenerativa y las prácticas agroecológicas que protegen y nutren la salud humana y planetaria. Y en conclusión, nuestra intervención desde el Dicasterio, quisiera decir que queda claro que la protección de la biodiversidad afecta directamente cada uno de nosotros. Y que es nuestra manera concreta de apreciar y respetar lo que Dios ha creado. Afecta las dimensiones sociales, culturales y económicas de nuestras vidas. Y estamos llamados a adoptar y abrazar una perspectiva ecológica integral y un enfoque que aplique un pensamiento holístico para reorientar las economías, la educación y las políticas. De modo que podamos honrar juntos la dignidad de la persona humana y la integridad de la creación. Que la fuerza y la luz de la gracia recibida se manifiesten también en nuestras relaciones. Y que podamos todos, a través de nuestro compromiso que se refleja en la participación de este webinario, de poder preservar este EDEN, que es nuestra casa, para que podamos proteger y mantener la vida humana. Y esta es una responsabilidad que todos tenemos, respetar la complejidad de la creación que la National Geographic reconoció como un elemento importante para nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, gracias por su atención y espero que este webinario sea un éxito. Muchísimas gracias a usted, su eminencia, por haber compartido la importancia de este tema para la iglesia y la tradición cristiana y también para el desarrollo humano. Reconociendo a la tierra como nuestra casa común, todos los participantes de este seminario, por favor, les invito ahora a compartir si tienen preguntas en el chat box, en la chat, para que puedan ir luego recogiéndolas y podamos luego contestarlas. Ahora tengo el honor de presentarles a la doctora Jane Goodall, es una etóloga y ambientalista, fundadora de la Jane Goodall Institute, y también mensajera de la paz de las Naciones Unidas. En 1960, cuando tenía 26 años, viajó de Inglaterra a lo que es ahora Tanzania, donde entró en el mundo desconocido de los chimpancés como investigadora. Y con sus binoculares, ella vio y observó la vida de esos simios. Ella nos abrió una ventana maravillosa en la vida de la raza más cercana a los hombres. Y desde entonces, ha ido promoviendo la protección de los chimpancés y también ha creado un centro de protección para poder ayudar a esta especie y luego poderlos reintroducir en el medio ambiente. Hay muchos centros ahora que ya ha creado para poder acompañar a estos animales, un programa de acompañamiento. Y luego existe un programa humanitario también que promueve la participación de todos los jóvenes y no solo jóvenes para poder promover la protección de los animales y del medio ambiente en todo el mundo. La doctora Godal ha recibido muchos reconocimientos, ha escrito muchos libros para niños y jóvenes y adultos y ha hablado y ha dado charlas en muchos contextos. Al momento trabaja desde su casa en Birman, en el Reino Unido, durante la pandemia. A usted la palabra. No le escuchamos. Ah, sí, perdón. Me dijeron que me iban a poner el micrófono y no lo dicen. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy para decir las cuantas palabras durante este webinario y siendo que se habla aquí de biodiversidad y yo sospecho que la mayoría de las personas aquí escuchando son seres humanos. Quizás unos cuantos perros y gatos quizás en sus casas también estén escuchando, pero permítanme ponerles también las voces de lo que es la jungla para que los escuchen. Esto significa en chimpancés, hola, soy yo, Jane. He estudiado en nuestros familiares más cercanos, compartimos el 96% de nuestro ADN con ellos y en esos tiempos he aprendido mucho. Y una de las cosas que he amado en esa experiencia fue los abrazos, los besos, el contacto, el ir a caminar, el mostrarnos el amor y la compasión los unos con los otros. Y podemos usar herramientas y conocer culturas, pero somos diferentes. Y cuando yo pienso en cómo podamos ser diferentes y cómo el intelecto se ha desarrollado de manera tan diferente de nuestros respectivos parientes. Entonces creo que de alguna manera es importante entender que no es suficiente con ir tomando fotos y reconociendo cosas a través de la computadora. No es que queremos ir a Marte nosotros porque queremos vivir sin poder vivir. No, tenemos un planeta verde maravilloso, un planeta que ha sido creado por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la criatura más inteligente que haya caminado en ese planeta le esté destruyendo? Y esté destruyendo su única casa, su propia casa. Hemos vivido tiempos muy duros. Y permítanme decir algo sobre la pandemia, tema que ya se trató. Porque ha causado tanto dolor en todo el mundo, en todas partes del mundo. Pero lo triste es, como ya se ha dicho, que de alguna manera esto es causa nuestra. Por la falta de respeto total que tenemos por la naturaleza y el mundo natural y los animales. Y al destruir los ecosistemas y al ir causando la extinción de las especies exóticas. Y no solo, los animales que quedan siempre más se ven forzados a vivir siempre más cerca de los humanos. Y pues a invadir sus territorios y luego, por lo tanto, se ven capturados, cazados. Vienen usados como alimento. Vienen vendidos para ser usados como mascotas para tenerlos en nuestras casas. Y vienen, por lo tanto, puestos en condiciones poco higiénicas muchas veces. Sobre todo cuando se transportan. Causan muchas veces y facilitan que un patógeno pueda ser, de hecho, transmitido de un animal a un humano. Y crear, por lo tanto, nuevas enfermedades como la pandemia que estamos viviendo ahora. COVID-19. Y tal pandemia, de hecho, se había previsto ya desde hace muchos años. Había predicciones por parte de los estudiosos de Zodónica sobre esta posibilidad. Y por lo tanto, son muchos los científicos que los habían alertado. Hay tantas realidades también de otro tipo. Como por ejemplo, las granjas con alta producción. Y que son espacios donde los animales no vienen tratados con respeto. Y donde son concentrados en pequeños espacios. Y donde enfermedades como COVID-19 pueden también reproducirse. Por lo tanto, ese es el problema que nosotros hemos creado con nuestras propias manos. La misma falta de respeto que tenemos por el mundo natural ha causado el cambio climático. Y el cambio climático es una de las causas principales que afectan los problemas de biodiversidad que estamos tratando aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo, nosotros? ¿Qué podemos hacer para poder resolver este gran desastre? Porque de hecho, nos queda poco tiempo para poder hacer algo. Y si no actuamos ahora, no podremos salvar el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. Pero tenemos que actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, necesitamos reducir el ritmo, el estilo de vida insostenible que muchos millones de nosotros vivimos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos y hasta más de lo que deseamos muchas veces. Hay que pensar en las elecciones que hacemos cada día. Si vamos al supermercado para comprar comida, pues preguntémonos de dónde viene esta comida. ¿Cómo se produjo? ¿La producción de este alimento afectó el medio ambiente en el que fue crecida, cultivada? Y luego, ¿cómo afectó a las personas que la cultivaron en las otras partes del mundo? Y si es así, si la respuesta es sí a todo esto, entonces no la compremos. Y si a veces decimos, bueno, compremos las cosas orgánicas, cuestan más. Sí, sí es cierto, puede que te cueste un poquito más. Tendrás que gastar un poco más, quizás comprar un poco menos, pero será más valioso lo que has hecho. Y lo que comerás será más valioso y habrá menos desechos. Y esto también son tantos. Son tantos los alimentos que se desperdician y por lo tanto, tanto es lo que se tira a la basura. Hay mucho por cambiar, hay mucho por cambiar para reducir esos desperdicios. Tenemos que eliminar la pobreza. Y esto me afectó tan fuerte cuando volví al país donde había estudiado a los chimpancés. En los 60, esa parte era una selva fantástica, muy grande, muy extensa. Cuando volví en el 90, vi y era una pequeña isla. Cuando llegué desde arriba, veía del avión que era muy poca la parte que había quedado de esa selva, de ese bosque. Y mucho había sido usado, mucho se había atalado, muchas áreas habían sido construidas, habían sido usadas para la construcción de casas para familias muy pobres que venían de la ciudad y que querían de alguna manera vivir más cerca de lo que eran los servicios. Pero esto destrujo el medio ambiente y no podemos salvar a los chimpancés y al medio ambiente si no salvamos a las personas. Y por lo tanto, es así que hemos empezado el programa de cuidar, que es la Jane Goodall Comunidad, que es un centro de conservación que hemos creado y que hemos trabajado muy de cerca con las comunidades locales. La colaboración es muy importante, es un trabajo holístico que no tengo el tiempo aquí de detallarles, pero de hecho es algo muy importante. Hemos usado tierras que de hecho habían sido destruidas, las hemos tenido que salvar y por lo tanto hemos tenido que rezanar esas tierras y esos espacios para luego poderlos usar. Y esto también tiene que ver con las personas que viven esas tierras, por lo tanto microfinanzas, microcréditos que se han hecho para las personas para que puedan ir trabajando, enviar sus hijos a la escuela para poder cuidar del medio ambiente, que estar bien con uno mismo, con su propia realidad. Y luego las herramientas, las herramientas con las que se puedan monitorear los bosques, las selvas, los pueblos en los que viven. Y estos programas han ayudado a las personas y a los pueblos a entender que si protegemos el medio ambiente, no lo hacemos solo por el bien de los animales, sino por nuestro propio futuro. Bueno, porque nosotros necesitamos la vida de las especies, porque nos dan y los árboles necesitamos, porque necesitamos agua limpia, necesitamos aire limpio, pero también necesitamos los unos de los otros. Y por lo tanto, ¿de qué podemos depender? Es de un ecosistema que sea saludable. El ecosistema es como un tapiz, un tapiz de nuestra vida compuesto por tantas realidades, por esta diversidad de animales, especies, plantas, todas interaccionadas. Cada una, la más pequeña, tiene un rol que jugar en este ecosistema. Por lo tanto, yo veo que cada una de esas especies se extingue, entonces, de alguna manera es como si un hilo de ese tapiz se va quitando, se va rompiendo. Y poco a poco quedan huecos, y quedan huecos horribles en nuestro ecosistema. Y por lo tanto, nuestro tapiz queda tan dañado, tan arruinado, que se desintegra. Por lo tanto, afortunadamente, siempre más son las ONGs y las personas que trabajan para conservar la vida. Muchas personas que van a entender que nosotros somos parte de este mundo natural, y personas que han ido entendiendo que tenemos que cambiar, no podemos seguir destruyendo este tapiz, este don, este planeta tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y alguna cosa que tenemos que hacer, y todos lo sabemos, es dejar a un lado nuestro uso tan destructivo de los combustibles fósiles y buscar energías renovables que puedan darnos lo que necesitamos. Tenemos que usar el intelecto para el desarrollo y aplicarlo para poder conocer más nuestro planeta y para que más científicos usen su genio para poder ayudarnos a vivir en armonía con el mundo natural. Y nosotros, como individuos, también estamos aprendiendo a pensar más en lo que es nuestra huella ecológica. Nosotros tenemos que enfrentar y hacer algo, luchar en contra de la agricultura industrial. Esta no es la vía, y no es cierto que esta es la solución para poder solucionar el problema del hambre. Tenemos que ir promoviendo lo que es una cultura climática, una cultura de granjas familiares, porque las monoculturas, la agricultura industrial, están de hecho usando velenos para poder crecer nuestra comida, pesticidas y muchos más. Y esto es muy malo para nosotros, para nuestra salud, y esto se está viendo, es obvio. Y son muchas las multinacionales que están intentando, de todas maneras, de esconder estas verdades, de decir que no es cierto que son los pesticidas los que causan la muerte, las enfermedades de muchos. Pero también, no solo nos estamos enfermando nosotros, estamos enfermando el suelo, el suelo, la tierra debajo de nuestros pies. Y esta tierra es la tierra, la que de hecho nos alimenta, y no podemos seguir destruyéndola. Y es muy importante, sobre todo, proteger el suelo, y sobre todo, es importante interrumpir la agricultura industrial. Porque no son la crueldad que se aplica en esas prácticas, sino también las áreas que tienen que ser taladas, que tienen que ser usadas para ese tipo de agricultura, los animales, cómo vienen tratados, cómo vienen puestos y amasados. Y esto es insalubre, y hay que cambiarlo. Sobre todo en algunas partes del mundo esto se va desarrollando y va creciendo. Y luego se está usando esta forma que crea tanto desperdicio para producir proteínas, y luego los gases, y todo esto también afecta no solo el problema del carbono, sino también los gases invernaderos, que también afectan a nuestro medio ambiente, que pues crean un incremento de las temperaturas, que crean grandes cambios, y que afectan muchas partes del mundo, con huracanes, con tormentas, y grandes desastres, que afectan de nuevo a las personas, y también la biodiversidad en esos espacios. Y tengo que decir también, hay que recordar esto, que en estas granjas industriales, cada animal, de hecho, tiene su personalidad, es un individuo que no reconocemos, y hasta pueden ser muy inteligentes como los cerdos, y que viven en la desesperación. En la Biblia dice que el Señor nota cuando muere, aunque solo una araña, ¿no? Y por lo tanto, pensemos en, o que un gorrión muere, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay muchos seres, no solo humanos, pero muchos seres que sufren en este mundo, y hay que pensar en las futuras generaciones, las futuras generaciones a las que les hemos rogado su futuro durante años. Y ahora, esta nueva generación, que está aprendiendo más de lo que le estamos haciendo al planeta, finalmente se está levantando de manera fantástica para luchar y tratar el problema. Y lo hemos hecho, y lo estamos haciendo para salvar nuestro futuro. Y es por esta razón que he empezado también estos programas, como por ejemplo, el programa donde hay roots and shoes, raíces y brotes, porque de hecho hay muchos jóvenes y muchas personas que han adherido, y que se ha difundido muy rápidamente por este deseo de muchos de crecer al planeta, y estamos también colaborando con muchos otros grupos, religiosos y menos, pero roots and shoes, esta asociación, raíces y brotes, es personas que eligen sus propios proyectos. Ellos eligen sus propios proyectos que puedan ayudar a las personas, un grupo de personas, un grupo, una especie y una realidad natural. Por lo tanto, esos proyectos poco a poco se van desarrollando y se van multiplicando. Y todos esos proyectos de raíces y brotes, sobre todo, están plantando árboles, y están tratando el problema de la tala de árboles, y por lo tanto, los jóvenes. Los jóvenes están enfrentando este futuro tan incierto, causado por nuestras acciones, las acciones de nosotros, los más grandes, los adultos, y están nuestras manos, inspirarles y ser sus voces. Hoy estoy hablando ahora a los niños, a los niños en todo el mundo, a los hijos de los indígenas y a otros. Y sí, estamos aprendiendo los pueblos indígenas y estamos compartiendo ese conocimiento con niños de América y Europa y de otras partes del mundo. Necesitamos, necesitamos unirnos, necesitamos trabajar juntos. Si nos importa algo de nuestro planeta, y si no nos importa el futuro de nuestros pronietos. Entonces, muchos dejan sus tierras y emigran y se van de sus tierras y los animales se quedan. ¿Dónde yo voy? Cuando fui a la China, hay mucha gente que dice, claro que a mí me preocupan los animales de mi tierra. Yo fui a China y una persona dijo, sí, yo cuando era niño, cuando estaba en la escuela, fui parte de uno de esos programas que usted promueve, The Roots & Shoots. Entonces, como que todos tenemos esto, ¿no? Entonces, creciendo a veces se nos olvida, pero nosotros se lo debemos. Se lo debemos a que reparemos un poco del daño que hemos causado, que trabajemos juntos y que podamos seguir esperando, porque la esperanza viene de la fuerza que muchos tienen de querer proteger a la naturaleza, porque la naturaleza nos quiere tanto, nos ama tanto, es tan generosa la naturaleza. Entonces, es necesario que la salvemos. Y se nos ha dado un don tan grande que es nuestro cerebro, pues aprovechémoslo y pongámoslo al uso apropiado, ¿no? Hay proyectos que son o parecen imposibles, pero hay muchos jóvenes que no se van a dar por vencidos y van a luchar por los derechos de los animales y la naturaleza hasta que sean respetados y protegidos, no solo por lo que nos dan, sino por lo que son. Y por lo que son en su propio derecho. Gracias por la escucha. Gracias a usted. Doctora Jane Goodall por sus palabras y por invitarnos a actuar diariamente en esta ventana de esperanza, en ese espacio de esperanza que tenemos. Y gracias por compartirnos su tiempo. Queridos participantes, quiero recordarles que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chatbox y ahora le daré la palabra a Jackie Remond para que puedan moderar este diálogo. Jackie es cofundadora del movimiento Global Catholic Climate Movement y está trabajando con el dicastero para el desarrollo integral humano y es coordinadora conjunta de Colitas First, que es la primera comisión COVID para la biodiversidad del Vaticano y también es consultora para diversas universidades católicas. Gracias, Susana. Gracias por ser una tan buena moderadora y gracias al cardenal Bergson y a Jane Goodall por sus informes y sus palabras tan inspiradoras, su mensaje tan sobrio y sus espíritus, su espíritu de verdad que nos inspira. Gracias, gracias a todos y todas por sus preguntas, que han ido entrando como un río. Desafortunadamente no tendremos la posibilidad de contestarlas todas, pero intentaremos hacer lo posible. Tenemos preguntas que vienen en varios idiomas, por lo tanto Susana también va a ayudarme moderando. La primera pregunta que tengo es para el cardenal Bergson y tiene que ver con el papel del Vaticano en la COP15. Las personas se preguntan qué rol tendrá el Vaticano cuando de hecho se celebrará la COP15. Bueno, el rol del Vaticano. Ya ha empezado, ya estamos involucrados. Por ejemplo, ya aquí y tiene que ver con la difusión del mensaje de la encíclica La Dato Si, que nos invita a reconocer que los sistemas de la naturaleza, los ecosistemas no están pidiendo ayuda. Hay un clamor que se está levantando y el Papa también nos está diciendo que la violencia muchas veces está en el corazón humano, pero de alguna manera estamos invitados a convertir nuestros corazones y el Papa dice que esa violencia que tenemos en nuestros corazones de hecho es algo que viene de la tierra, del suelo, que de alguna manera se nos ha metido por lo que hemos producido nosotros y que ha afectado a la tierra. Por lo tanto, es una conversión la que necesitamos y necesitamos de una ciudadanía ecológica. La ciudadanía, la educación a la ciudadanía ecológica es lo que estamos promoviendo. La doctora Godala habló de elementos muy importantes que hemos notado, pero es tan importante lo que ella dijo de reconocer que necesitamos reconocer lo que significa ser ciudadanos ecológicos. Nosotros existimos en este mundo y lo hacemos cohabitando con tantos otros seres y es esta cohabitación que hace que nuestra vida sea posible. Por lo tanto, no podemos ser los dueños de todo lo que no existe y llevar a la extinción todo lo que de hecho se nos dio a proteger. Y luego hay que tomar acciones concretas, como también se decía en la Laudato Si, capillas vivas, los jardines de la Laudato Si y celebrar la vida plantando árboles y buscando iniciativas que puedan ir promoviendo y que vayan restaurando el ambiente y el medio ambiente y los ecosistemas. Susana, ¿tienes una pregunta de un grupo de lengua hispana? Sí, la pregunta dice, además de la acción dentro de nuestro contexto familiar, ¿qué otras cosas podemos hacer? Por lo que se refiere a la contaminación, siendo que gran parte de nuestra población depende de la agricultura para poder mantener sus familias. Doctor Jane, esta es una pregunta para usted. Por favor, si enciende el micrófono, gracias. Alguien me apaga el micrófono, dice. Bueno, entonces la respuesta es, sí, la agricultura, sí, hay que seguir cultivando, pero no de tal manera que destruya el suelo y la tierra de la que dependemos para tener nuestros alimentos. Entonces tenemos que trabajar, colaborar con la naturaleza. Existen muchos proyectos hoy día que han demostrado que colaborar con la naturaleza, de hecho, produce más. Más comida, más alimentos, más culturas. Está la, las granjas familiares, la agrocultura, y todas estas formas, la agronomía, más respetuosa del medio ambiente, pero sin destruir la biodiversidad. Y esta es la vía, este es el camino a seguir. Y hay tantos cerebros tan buenos trabajando en esto que seguro que encontraremos formas. Y luego, es importante que logremos controlar el uso de esta plaga de los pesticidas. y de hecho, es importante también encontrar alternativas también a estos productos nocivos que afectan la comida que comemos. Gracias. Ahora la pregunta más inspiradora. ¿El Vaticano y el Papa Francisco llamarán a un consejo ecuménico que pueda hablar de la llamada de la Dato Si para poder de alguna manera interrumpir el cambio climático y promover la biodiversidad? ¿Usted cree que es una especulación quizás, pero es una pregunta muy inspiradora, ¿no? Si de hecho el Vaticano ya tiene previsto algo. Bueno, sí, sí. La verdad que sí lo es. Es algo difícil decir si sí o no al momento. Pero, conociendo el Papa Francisco y su respuesta a los llamados y a lo que pasa en el mundo, yo de hecho no quisiera responder por él, pero tampoco puedo decir que esto pueda o no pueda suceder. Yo creo que podría darse, pero no puedo responder por él. Yo sé que con el sínodo de Amazonía de alguna manera fue ya un primer paso en esa dirección. Esa fue no solo la oportunidad de ir a una zona de geografía, sino también ayudarnos y reconocer que hay grandes áreas del mundo que son el pulmón del mundo y por lo tanto la Amazonía en este caso, pero Indonesia y las Filipinas también hay espacios así. Y él nos ha invitado a crear una red, una red que puede involucrar a la iglesia quizás para cuidar estos lugares, estos espacios, estas áreas geográficas. Supongo que la respuesta a esta pregunta es que esto depende del Santo Padre y durante la próxima sesión del Dicasterio que tendremos con él, pues escucharemos sus pensamientos con relación a esto. Muchísimas gracias. Esto es fantástico de escuchar. Otra pregunta que está interconectada tiene que ver con la planificación que el Papa Francisco podría dedicar a un proceso que fuera implementado también la Dautosí a nivel diocesano y a nivel parroquial a nivel global para promover una estructura que involucre también la jerarquía de la iglesia y también las redes ecuménicas para poder luchar en contra del cambio climático y involucrar las ciudades y sus gobiernos. Entonces, hay una plataforma de acción y un plan de acción de siete años que se han ido implementando, pero la pregunta es ¿podría haber una etapa de planificación que incluya también un consejo que el Papa podría invitar a tener o a celebrarse para hablar de este tema? Yo creo que está relacionado con la pregunta anterior. Bueno, creo que la idea de una reunión o un sínodo de este tipo yo creo que se puede planear. Cada sínodo necesita de varias etapas de planificación. Antes el equipo tiene que identificarse, luego es la iglesia local que da los inputs, o sea, las directivas, bueno, las sugerencias, de ahí vienen las directivas y luego poco a poco se va desarrollando una consultación de la consulta, luego se llega a puntos de convergencia y de ahí se prepara un documento que luego guiará lo que será el sínodo que se quiere planear que se llama instrumento laboris o instrumento de trabajo, herramienta de trabajo y si el Papa va todo esto es algo que hablaremos con el Papa si él decidiera hacer algo de este tipo. Estas son las etapas que se deberían pues ir viviendo y lo que permitiría a la iglesia, a los obispos involucrarse, involucrar a todas las entidades parroquiales y asesanas para involucrarse en lo que sería luego el sínodo posible. Gracias por explicarnos por lo tanto cómo se desarrollan esas reuniones. Claro que los procesos relativos a la biodiversidad dentro de la iglesia por lo tanto necesitan de planificación, de planificación como hemos visto. Ahora, pensando en las multinacionales y las empresas que siguen destruyendo nuestra creación a nuestro mundo. ¿Se pueden sugerir soluciones prácticas para nosotros, para las personas ordinarias que viven en este mundo para que puedan hacer algo en contra de todo esto? Doctora, bueno, si puedo hablar. Ah, el micrófono está encendido. Muy bien, entonces permítanme decirles. Bueno, nosotros podemos hacer la diferencia. Haciendo presión. Por ejemplo, yo les mencioné, ¿no? De comprar o no comprar productos que han sido producidos de manera sostenible, que no han, que los animales, la carne de los animales que comemos no haya sido tratados como les explicaba antes. Por lo tanto, la gente como no puede asegurarse de lo que van comprando. De hecho, proteja a los animales, garantice un cierto respeto por ellos. Y esto también pensando en la moda, pensando en la ropa que uno compra, en los productos. Yo tengo 88 años y he visto tanto cambio en mi vida. Y quisiera decir, antes de que vayan a la próxima pregunta, que una de las razones que me dan esperanza es el Papa Francisco, porque cuando se le nombró Papa, cuando llamó a la Iglesia en el mundo a proteger el medio ambiente y su postura con relación al medio ambiente, ha hecho la diferencia. Y otra razón que me da esperanza es que otras religiones también han empezado a hablar del medio ambiente y de su protección más y más. Por lo tanto, esta es una de las más grandes esperanzas de nuestro mundo y siempre más científicos también. Yo nunca pensé vivir para ver esto. Muchos más, muchos y muchos más científicos están uniendo sus mentes para dedicarse a la protección del planeta. Gracias, doctora Jane. y gracias por esta llamada a la unidad entre todas las realidades del mundo para trabajar en esa dirección, para proteger la biodiversidad y todos los ecosistemas. Así que, gracias. Quisiera ahora invitar a Susana a compartir una pregunta más y luego tendremos que ir concluyendo porque hemos terminado el tiempo, desafortunadamente, no obstante, son muchas las preguntas que no han llegado, pero hemos grabado todo, hemos copiado sus preguntas, así que no se perderán. Intentaremos encontrar una manera para responderlas y luego escucharemos las palabras del padre Joshua. Ahora, ¿cuál es la última pregunta, Susana, para Jane y para el cardenal? Sí, tenemos una pregunta en italiano para la doctora Jane que dice si nosotros solo sobrellamos la importancia de proteger la naturaleza, no se nos olvidarán otras cosas que también son importantes, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es el riesgo, pregunta la doctora Jane, de no ser escuchados? Si solo nos centramos en defender la creación en general, ¿no corremos el riesgo que no se nos escuche? Bueno, depende de cómo hablemos de ello y como lo presentemos, yo siempre he pensado que la mejor manera de hablar de algo es contando cuentos, contando historias y yo creo que es importante antes que nada reconocer y entender lo que está pasando en el mundo y luego hablar del corazón, a través del corazón, con el corazón, de lo que sentimos y no solo dar estadísticas y números como hacen algunos científicos. Yo me siento más una naturalista más que una científica. He visto que son muchas las preguntas que van entrando que dicen pero ¿cómo nos involucramos en el proyecto de Roots & Shoes? Bueno, busquen en la página web y encontrarán a RootsAnd Shoes.org y encontrarán ustedes cómo involucrarse con los proyectos y espero que todas las personas que nos están escuchando que tienen niños de cualquier edad que intenten involucrarse porque cambia vidas. Millones son los mensajes que me llegan de jóvenes que me dicen que sus vidas han cambiado gracias a estos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Ha sido fantástico esta sesión de preguntas y de diálogo ha sido fantástica. Ahora quisiera hablar un poco de las acciones de las que hemos estado hablando y también de los ecos. las acciones a las que nos ha invitado a llevar a cabo este año son varias, son muchos los eventos. Tenemos la cumbre global alimentaria y la COP26 en noviembre. Luego nos encaminamos hasta la semana la Datosí en mayo del 24 de mayo que es también la fecha en la que se recuerda la publicación de la Datosí y en el contexto de esa celebración de esa semana la semana la Datosí también celebraremos la biodiversidad el día de la biodiversidad el 26 y la semana la Datosí también será una semana en la que se irá promoviendo la petición católica si ustedes la reciben ustedes serán los primeros en escuchar de lo que trata esa petición católica que es un llamado a la protección de la biodiversidad y también acciones en favor del cambio climático y todos esos serán eventos globales y serán muchos los eventos en los que les invitaríamos a participar para poder actuar para añadir sus voces a las voces de muchos otros que se han levantado y que están luchando para en favor de la biodiversidad y un mundo más saludable unos cuantos comentarios sobre las acciones se han hecho entonces quiero darle la palabra al padre Joshua que es también el encargado del sector de ecología del encasterio para el desarrollo integral humano y también que tiene el encargado de la task force de ecología COVID-19 que se estableció en el Vaticano gracias por estar aquí con nosotros por apoyar todo el trabajo que realizamos y que usted realiza también por lo que se refiere a la biodiversidad el clima y pues los aspectos alimentares no sé si usted quiere pues cerrar este día este seminario qué maravilla este seminario ha sido fantástico solo quiero decir tres palabras antes que nada lauda tosi gracias gracias a nuestros a nuestro eminente orador Turkson y la señora Jane Goodall y gracias a Susana y a Jackie por moderar también este día quiero también agradecer a Padre Cuno que es responsable de la Desc de Biodiversidad de aquí en Enrique Astéreo con el que hemos colaborado ellos con muchos otros son un equipo muy bueno que ha organizado este seminario por lo tanto gracias gracias a todos ellos la segunda palabra que se me ocurre que al haber escuchado a la doctora Jane su eminencia y también a las preguntas que se fueron haciendo cuáles son los desafíos bueno esta mañana recordé Deuteronomio 13 donde dice Dios yo te doy una opción elige la vida o la muerte entonces elijan la vida elige la vida para que tú y tus hijos puedan vivir entonces los científicos nos dicen que de las ocho millones de especies para el final del siglo un millón de estas desaparecerá que elección crítica tan importante tenemos frente a nosotros podríamos estar escribiendo el obituario de muchas especies o podríamos renovar la tierra restaurar la tierra las tierras de las que celebramos y celebraremos muy pronto el 22 de abril y como dijo la doctora Jane esta opción esta elección se desglosa en tantas pequeñas elecciones que hacemos cada día de los alimentos de la agricultura de transporte que elegimos por lo tanto este es el desafío ese es el desafío elegir la vida o la muerte y la tercera palabra es esperanza hay esperanza porque vemos muchos partenariados colaboraciones intergeneracionales entre personas de diferentes religiones de regiones diferentes tantas colaboraciones y el partenariado la colaboración es el camino es la vía y esto es lo que nos da esperanza por lo tanto quiero agradecer a todos los socios que organizaron con nosotros este webinario además del dicasterio y de la comisión COVID-19 y los varios sectores del dicasterio también tenemos a Jane Goodall y su instituto por lo tanto gracias por estar aquí por colaborar con nosotros el GSSM y sobre todo estos son los partners que pertenecen a la iglesia pero también tenemos el forum de Yale sobre la religión y la ecología y el parlamento de las religiones mundiales entonces la verdad es una alegría ver estas colaboraciones y este movimiento de personas que se lejan liderar por laicos y por indígenas personas que reconocemos como los custodios de nuestro ecosistema por lo tanto gracias gracias por participar y les invito a elegir la vida gracias a todos gracias padres ahora cerramos con los logos de los socios que colaboraron les agradecemos por su generosidad por su colaboración a los participantes por sus preguntas a los oradores fantásticos oradores los moderadores y a todos un muy buen día buenas noches hasta luego que el señor les bendiga